En este vídeo tutorial voy a enseñarles un secretito de moda crochet, cómo evitar que estas lazadas queden visibles al tejido. La muestra la voy a realizar con lana semigruesa y una aguja de aluminio número 4,5 milímetros. Bueno, esta muestra está mal realizada porque las lazadas quedan visibles y deberían quedar las dos de un solo lado, o sea del lado del revés. Hay puntos que tienen derecho y revés y otros no, como es en este caso el punto medio alto. Yo aquí he adelantado 2 hileras y ahora vamos a girar y vamos a elegir este lado como derecho, por lo tanto las hebras deben quedar del lado de atrás. Por lo tanto vamos a colocar las 2 hebras por detrás del tejido y ahora empezamos a tejer normalmente, en este caso envolviendo la hebra del otro color para que tampoco quede visible de ninguno de los 2 lados. Y seguimos tejiendo hasta el final de la hilera. Cuando llegamos al final giramos el tejido y ahora estamos del lado revés del tejido. Entonces las hebras van a quedar hacia adelante y vamos a tejer envolviendo siempre la hebra del otro color. Como pueden observar la lazada queda de este lado, del lado revés. Y seguimos tejiendo así hasta el final del final de la hilera. Cuando llegamos al final giramos el tejido y nuevamente estamos del lado derecho, por lo tanto las hebras van a ir del lado de atrás, o sea del lado revés. y seguimos tejiendo normalmente, siempre envolviendo la hebra del color que no utilizamos. tejemos tejemos así hasta el final de la hilera y como pueden observar no vemos visibles lazadas como en este caso. Es muy fácil el secreto. vamos a girar y aquí si vemos las lazadas visibles pero es el lado de revés. Entonces la lazada va a quedar hacia adelante. vamos a tejer ahora envolviendo la lazada y seguimos tejiendo normalmente, en este caso con el punto medio alto. este secreto es para cuando uno teje con dos o más colores y la técnica se usa con cualquier punto fantasía. cuando llegamos al final giramos y nuevamente nos topamos con el lado derecho, por lo tanto la hebra va a ir por detrás. y seguimos tejiendo normalmente, siempre envolviendo la hebra que no utilizamos. y tejemos así hasta el final de la hilera. y vean que prolijo queda en ambos laterales. giramos y vamos a repetir por última vez. ahora estamos del lado del revés, entonces la lazada va hacia adelante. y tejemos normalmente envolviendo siempre la hebra del color que no utilizamos. y seguimos tejiendo así hasta el final de la hilera. y aquí pueden observar las dos muestras, como en esta muestra queda todo muy prolijo y las lazadas todas del lado del revés. mientras que esta queda desprolijo, ya que cuando vamos a unir los motivos o una prenda, van a quedar visibles estas lazadas. por eso es muy necesario que lo tejan de esta forma. espero que aprovechen y aprendan este secretito de moda a crochet.